y se va a llevar al cabo esta esta jornada de hiking con dos rutas, con dos rutas, una para principiantes y otra para intermedios que recorrerá puntos importantes en torno a esta zona reitero donde está ubicado el eremitorio de los hermanos franciscanos en nuestra Baja California. Vamos a saludar a Fray Gerardo Cayeros el día de hoy. Fray, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenido a Deport 3. Hola Carlos, muy buenas tardes, todos muy bien, gracias a Dios, un saludo desde acá, del editorio de San Damián, pues igual invitándonos a todas aquellas personas que les gusta el deporte, como lo acabas de decir, el hiking, que tenemos dos rutas, es una intermedia, que es de siete kilómetros aproximadamente, un ascenso para subir en cinco horas, subida y bajada, y tenemos una ruta de principiantes para aquellas personas que no tienen mucha vida, para niños, para las personas de la tercera edad, es una ruta aproximadamente de tres kilómetros, la cual se va a realizar en tres horas aproximadamente. En el transcurso de esas dos rutas, tenemos entre todo el paisaje de los que tenemos alrededor, una cueva que le llamamos rutas de Grecio, en la cual está enfocada a San Francisco de Asís, porque él, no sé si está, fue el precursor de los nacimientos, entonces en esta ruta, que está enfocada a este club, que inició San Francisco, te encontrarán muchas grandes sorpresas, pero igual, este evento que estamos realizando para fomentar el deporte, para todos aquellos jóvenes y personas de diferentes edades, ayudarlos a promover este deporte. ¡Gracias! Fray, aquí estamos viendo algo de video de la zona, y nos llama muchísimo la atención, el enorme, la enorme belleza y diversidad natural que se va a encontrar, y que ya disfrutan algunos grupos de hiking, y aquí estamos viendo algo que nos hicieron favor de proporcionarnos de un grupo femenil, que se dedica a esta actividad deportiva, es un lugar hermoso, ¿no? Por supuesto que sí, todo el proyecto desde que uno va ascendiendo a la montaña, va viendo muchísimos paisajes maravillosos, yo no tendría el gusto haber subido, digo, poco tiempo, dos años de vivir aquí, no había subido hasta allá, por diferentes razones, no tengo la condición, pero cuando me di la oportunidad, en verdad, hay muchísimos paisajes hermosísimos, ahí en el video se ve que pasaron por una cueva, que está ahí al frente, que tiene forma de pico abierto de un pájaro, le llama la de 150 pesos, para los niños de 50 pesos, y para el estacionamiento, 50 pesos. La recaudación de todos estos recursos es para construir un comedor abierto aproximadamente de 80 a 100 personas, este comedor lo queremos para realizar retiros espirituales, ya que no contamos con un espacio amplio donde podamos recibir a un gran número de personas para que en ese lugar puedan realizar retiros espirituales, de igual manera como en este caso, las actividades de hiking o deportiva, podamos contar con un lugar amplio y sombreado. Ay, no puede brincar. Aquí, aquí estamos viendo algo más que nos hizo llegar la gente de este grupo de hiking, de mujeres, esta es parte de la ruta intermedia, o sea, esta es un poquito más larga y más complicada que la primera que le enseñábamos a nuestros amigos. Exactamente, es un poquito, un poco más, entre comillas, complicada, pero es más accesible. También, subió una persona de 70 años a la cumbre, andaba arriba, que son 7 kilómetros subida y bajada, subió esta persona de esta edad, entonces, pues, no está tan complicado, está un poquito menos accesible que la asistencia, pero les repito, no está tan complicado. Oye, Efraín, nuestro agradecimiento al grupo Baja Ladies Hiking, por pasarnos estos videos, ellas ya hicieron el recorrido y son parte de la gente que colaboró con la cuestión logística y deportiva para las rutas, ¿no? Así es, como ha dicho, este grupo hay otras personas, al igual que también a otras personas que se dedican a este deporte, como Alicia Baltierra, entre otras más personas, que están apoyándonos para realizar este evento. Esta es mi mamá, se encuentra en Londres, realizando un maratón, como ella, que está realizando diferentes maratones en diferentes países, como ella, que están siendo apoyados por ese tipo de personas que ya tienen la experiencia para poder realizar este tipo de actividades deportivas. fray, la pregunta también tiene que ser puesta sobre la mesa. Dentro de lo que es estas actividades, yo le quería preguntar, por ejemplo, en este caso de la realización de una, o la construcción de un comedor franciscano, ¿no? Así es, este comedor, como decía anteriormente, es para seguir utilizándolo para diferentes eventos espirituales y deportivos abiertos al público y este recurso poco a poquito ir comentándolo para la misma juventud, para las mismas personas que necesita un espacio amplio, pero también un espacio muy recreativo para sus necesidades espirituales y deportivas. Fray, aquí estamos viendo otro video de la perspectiva general y el paisaje es espectacular, verdaderamente. Por supuesto que sí, ojalá también tú tengas la oportunidad de venir aquí a estar. Así es el amor. Fray, ¿cómo va a estar la situación? ¿Desde qué hora se puede llegar para poder inscribirse, para poder hacer todos los pormenores previos? ¿Y a qué hora se empiezan las dos caminatas? El acento entrará a partir de las 7 de la mañana para poder iniciar las inscripciones y aproximadamente entre 7.15 y 7.30 estará más o menos para iniciar el acento a ambas rutas. Ambas rutas estarán acompañadas por personas que los acompañan. Repito, personas con la experiencia en este esporte, tanto al inicio, a intermedio y al final, que además se llaman barredora, con la finalidad de que ninguna persona que va dentro del grupo se quede atrás, de que todos vayan con una seguridad para que se sientan un poco de filo. También se tratara de llevar un equipo de auxilios, que no es auxilio, es de un mediante, para, yo supongo que no pasa ningún percance, pero en lo que sucediera, podríamos contar con el municipio de Estadio para poder apoyar a la persona que pudiera, sostener algún percance, una caída, una raspadura, qué sé yo. Por eso habrá personas preparadas que nos van a ir acompañando durante todo el recorrido. Mi querido Fray Gerardo Calleros, ¿algo más que quiere añadir? No, pues estamos invitando a todas las personas que nos vengan a la vista espiritual. Tenemos, este es el primer evento que vamos a realizar, Dios mediante el primero de muchos, Dios nos lo permita, pero aparte de la ruta del hacking, tenemos misas mensuales, el primer domingo de cada mes a las 12 del día. Estamos dando esta promoción espiritual para que haya más jóvenes que quieran venir a conocer a Cristo a través de las huellas de San Francisco de Asís. Hoy hay un religioso que trata de transmitir nuestra fe, nuestro carisma, el ayudar al necesitado al prójimo, y a través de este lugar tratamos de fomentar nuestra fe, nuestro carisma, nuestro agradecimiento, nuestra apertura para todas aquellas personas que desean conocernos. Mi querido Fray, pase bien, que Dios lo bendiga, y si Dios quiere, pronto nos estaremos viendo por allá. Me gustaría hacer, si me permites una oración a todas aquellas personas que nos han escuchado, para una oración para cada una de estas personas. Oh Padre, este es el misterio de Dios, que te digo de todo el corazón por aquellas personas que han escuchado este audio y este video, pero dame sobre cada uno su bendición. Que Dios los bendiga y les guarde, les muestre su rojo y que encapidad de ustedes, les mire bendignamente y les conceda su paz. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Paz y bien.